¡Suscríbete al canal! A ver, el día de hoy, en las horas de la mañana, hemos presentado un documento a la presidencia del Congreso con la finalidad de que el mismo día de hoy se vea el retorno de Kenji Fujimori. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo integral de todas las bancadas, excepto Fuerza Popular. Pese a que Fuerza Popular ayer, a través de su vocero, Carlos Tubino, manifestó a la opinión pública que estaban de acuerdo con el retorno de Kenji o que aprobarían el retorno, no tienen la voluntad política de regresar. Porque siguen conservando los tres votos pensando en la mesa directiva que se viene de aquí pronto, en junio de este año. ¿Cuál es el argumento que presenta Fuerza Popular? Porque ya hace algunos días conversamos con Luz Salgado y ella pidió al presidente del Congreso que se agende justamente en el pleno el tema del retorno de Kenji Fujimori. El único argumento que tienen es un argumento descabellado en el que dicen que aún no se han puesto de acuerdo, que no han sometido el tema a votación en la bancada y que por ende que sigamos a la espera. Es decir, a la espera que pase julio y recién con una nueva mesa directiva, conservar los votos como ustedes mismos han visto, sacaron al señor Mamani y lo han vuelto a reincorporar. Ahora están a punto de sacar a Daniel Salaverde porque ha empezado la guerra con Daniel Salaverde en la Comisión de Ética. No sé qué busca Fuerza Popular. La verdad es lamentable que ellos tengan doble discurso. ¿Y todos los voceros han apoyado este documento? Todos los voceros. La semana pasada lo firmaron algunos voceros y hoy hemos complementado las firmas de todas las bancadas. Nuevo Perú, Frente Amplio, APP, Acción Popular, el APRA incluso ha firmado el documento. No entiendo la razón, el motivo que justifique la decisión inadecuada de mantenerse en una posición tan cerrada de impedir el retorno de Kenji Fujimori a sabiendas que es una arbitrariedad constitucional. ¿Usted solamente ha conversado con el vocero de la bancada? ¿Quién le ha comunicado esta decisión? Bueno, hemos conversado hace como un mes con la señora Luz Salgado, luego se conversó con el señor Tubino. Hemos intentado por todos los medios. Ellos saben perfectamente y conocen que hay un documento, pero no hay la voluntad política. Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Porque al parecer la decisión es firme en ese sentido, negativa. Llamamos a la reflexión a Fuerza Popular, que reflexione. Ellos saben perfectamente cómo la población ve estos abusos de poder que día a día los estamos viendo, no solamente con los parlamentarios, sino también con el mismo ministerio, ayer con la Policía Nacional, se han portado de una manera totalmente inadecuada que luego han tenido que dar un paso al costado. Entonces, esa reflexión yo llamo precisamente a Fuerza Popular para que el día de hoy se reincorpore el señor Kenji Fujimori. Ok, hubo tres implicados en esto, el tema de los Mamani videos. ¿Los otros dos congresistas también han incluido en su pedido? Me refiero a Bocángel y Ramírez. Sí, la petición es para los tres, porque donde hay un mismo hecho, hay un mismo derecho. Así que basta ya de tantos abusos de poder y no estén pensando ni maquinando tampoco la mesa directiva. Acepten que Kenji Fujimori tiene que volver al Congreso. ¿Usted ha conversado con otros miembros de la bancada fujimorista? ¿Le han expresado una opinión contraria a la que le han dicho a usted? Bueno, la posición es la misma. Siempre que hay que conversarlo, que hay que madurar la idea, que no se ha visto el tema. No hay una posición clara en Fuerza Popular, excepto la que manifiesta el señor Tubino a través de los medios de comunicación. Gracias. ¿Se le consulta el sustento? El tema. El sustento de nosotros es que es un hecho arbitrario e inconstitucional. Claramente se señala en el reglamento que la sanción máxima es de 120 días. Y si el Ministerio Público retarda en una investigación, no tiene por qué acarrear responsabilidad ni tampoco el señor Kenji Fujimori, ni tampoco el señor Bocángel, ni Bienvenido Ramírez. Es un tema de exactamente someter la votación y si es que hay la voluntad política, retorna. Acá no hay nada que hacer, solamente regresarlos a los tres parlamentarios. Muchas gracias, Marisa García, congresista de Cambio 21, dándonos a conocer entonces este documento. Solicitud para el retorno ya de Kenji Fujimori. Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel al Congreso de la República. Adelante, Katherine Estudios. Muchas gracias, Carlos, por esta información. Bueno, ahí está el pedido de la congresista Maritza García, que se suma también a la misma solicitud de otros parlamentarios, incluso de distintas bancadas, menos la del fujimorismo. Vamos a ver qué es lo que se resuelve finalmente.